Hola, soy Ángel Agudo, estamos aquí en el Festival de Terror de Moldis del Rey. Tenéis que venir si no lo conocéis y si no lo conocéis, un abrazo enorme para todos. Yo creo que cada vez es más importante. Hemos pasado de una época larvaria en la que había películas en las que no podías ver en ningún sitio que no fuese un festival, pero ahora que estamos como en dictaduras de plataformas de vídeo bajo demanda, es evidente que cada vez es más necesario en los festivales porque solo vas a poder ver las películas en un canal y si ese canal no las adquiere, tu única alternativa es ir a los festivales. La gente me había hablado del festival, pero yo no sabía que era tan divertido, de verdad. Y es genial como se mezcla todo el mundo, como está todo el mundo a la vez en la carpa, da igual de donde vengas y ver las películas juntos. Y las películas son fabulosas, creo que no era un año fácil de elegir pelis, porque tengo la sensación de que este año es como que la clase alta de películas parece realmente una clase media, que son un get out o ese tipo de pelis, que salen a reventar los cines, pero casi parece una peli de festival de hace 5, 6, 7 años. Eso para mí hace que todo el trozo de medio de películas sea más difícil escoger y tal, y bueno, creo que hoy se arma una programación de la leche. Si lo ponéis muy difícil, se conjura. Bueno, es un trabajo duro, como de todos los guionistas del mundo, te lo diría. Un oficio ingrato, pero fascinante en algún sentido, es decir, que es casi una revelación que uno tiene en un momento dado y lo hace nadie. Yo creo, mantengo, que nadie quiere ser guionista, de entrada, todo el mundo quiere ser lector de cine, quiere ser mis cosas, pero un guionista no, quizás ahora, que los guionistas son como muy famosos por la serie de televisión y tal. Hay niños pequeños diciéndole a sus madres, mamá, quiero ser guionista de mayor. Bueno, un trabajo desamparado, en el que nos organizamos en sindicatos y en asociaciones, y poco a poco va teniendo cada vez más difusión y más respeto. Creo que todavía queda mucho para hacer y todavía queda que las webs, cuando hablan de una película en director, no se circunscriban simplemente como que es civil autor y se acuerdan que hay un guionista por ahí abajo. Bueno, en 2010 hice un documental sobre la vida de Paul Nassi, como el hombre que vio llorar a Frankenstein. Yo había escrito un libro sobre Paul y había pasado mucho tiempo con Paul. Yo no quedé contento del libro y pensé que justo Paul se murió y necesitaba algo más, se merecía algo más. Hicimos como un pequeño video homenaje para proyectarlo en Madrid y allí mismo surgió la idea de hacer un documental sobre la vida de Paul. Echando la vista atrás yo creo que fue un error. O sea, creo que yo no era la persona adecuada para hacer un documental sobre la figura de Paul Nassi. Figuraba que respeto muchísimo porque hizo muchas películas, tuvo una vida muy compleja y bueno, tiene legiones de fans en todo el mundo. Creo que tampoco las productores que encargaron de esto no eran las productores adecuadas. Creo que alguien tenía que hacer ese documental, pero creo que nos equivocamos haciendo todos. Pero en el fondo creo que se hizo lo mejor que se pudo con el dinero que había, con los medios que teníamos. Y si desde algún rincón del universo Paul lo ha podido ver, pues espero que lo haya gustado. Sí, ahora mismo estoy trabajando en una serie de televisión que espero que se materialice y que se pueda ver. Es una serie de terror y de misterio. Y lo otro es un proyecto que llevo mucho tiempo dando vueltas y mucho tiempo llevándolo. Es una película en inglés, es una comedia de terror. Y no es una película barata, con lo cual no es muy fácil de levantar. Y bueno, llevo ya varios años intentando moverla. Y bueno, como siempre, es un poco complicado, pero espero que algún día se pueda ver. Es una especie... Yo lo suelo definir como Reming se encuentra con la revancha de los novatos. Un poquito puedo contar, es como el tono de la película. Hay bichos, hay novato, hay universitarios adidos. Y hay... Y hay muchas gracias.